Revíbelos en chilevisión.cl slash SQB Son guapas, pero no, no hablo de mis compañeras, porque son guapas y solteras ¿Qué pasa con ellas? Tienen el corazón desocupado, pero hay una declaración en particular que nos llamó la atención Se trata de Catherine Saloni, que dice que los hombres buenos ya estamos ocupados ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Es verdad, ¿eh? Lo paso bien, chiquillo, estoy soltero, estoy contenta Nada, yo, mi nuevo amor es mi casa en Turquía Yo creo que casarse ya no es tan importante Me pasa que mis principales motivaciones son hoy, mi hijo y mi trabajo está a full Exitosas, bellas y solteras Este parece ser el trío de características principales de las mujeres de hoy Sobre todo en el mundo de la televisión Donde ya hay más de una que olvidó para siempre el vestido de novia O al menos eso dicen ellas Yendelin Núñez firma su soltería No me quiero enamorar Esta fue la reciente declaración que se mandó Yendelin Núñez en el diario La Cuarta Dígame si no le parece bien tajante su postura No quiero saber de amor, no me quiero enamorar nunca más Lo importante es que estoy soltera, no tengo intenciones de pololear Eso no quita que yo lo pase bien, que salga con mis amigos, ya no me caliento la cabeza La propia Yendelin reafirmó su soltería con nosotros Pese que hace poco unas fotitos la mostraban toda feliz con Nicolás Carales Soy yo pues Sí pues, pero con un novio a mí No, no estoy novio, pues esas fotos, ¿por qué ponen álbum prohibido? Lo paso bien chiquillo, estoy soltero, estoy contenta Y en Brasil tuvo bomba, es más, partí con el pie derecho Se viene muy bueno el año ¿Será que andar sin el vestido de novia en la cartera es la nueva tendencia femenina? Hace rato la mujer ya dejó de andar con el vestido de novia en la cartera Hace rato la gente se casa poco, se van a convivir Es que parece que ahora vienen los nuevos tiempos como de parejas mucho más Relaciones más libres El verano además hace que uno quiera estar un poquito más solo Ya no tenés tanta necesidad de capear el frío Yo creo que hoy día las mujeres no necesitan un hombre al lado Yo creo que las mujeres hoy día son mucho más independientes Y uno es feliz con uno mismo Es como que están más realizadas Entonces yo creo que no hay esa necesidad de tener que tener un hombre El típico prototipo, ni de hombre proveedor, ni de esas cosas Esto parece un cambio de paradigma Las mujeres de hoy aman su libertad Y no están dispuestas a cambiarla por ningún hombre Como le pasó a María Elena Suet La primera en gritarle al mundo que esto de tener pareja estable Está bien sobrevalorado Absolutamente, la pareja está sobrevalorada A veces pienso en lo loco que es saber que nunca más voy a llorar por amor O que no voy a volver a extrañar a nadie como lo hice en el pasado Es bacán, pero también tiene un lado un poco triste Me pasa que mis principales motivaciones son Hoy mi hijo y mi trabajo está a full Pero eso no significa que yo sea una soltera fanática Si tonta tampoco soy Me dejo querer Y eso que Mane Suet es heroína de teleseries Aquella muchacha que sueña con un amor contra viento y marea Pero solo en la ficción Porque en la vida real es todo lo contrario ¿Será por puro hacerse la fuerte o todas ellas necesitan un perrito que les ladre? Yo creo que sí, si todas las mujeres creen en el amor Ese es un chiste porque ustedes se andan portando muy mal por eso Como que a las mujeres cuando están pololeando les preguntan cuándo se van a casar Cuando se casan les preguntan cuándo van a tener el primer hijo Como que toda esta dinámica que se ha dado durante mucho tiempo De lo de que debería ser ya no es tal O sea, no casarse, estar soltera por opción creo que es súper valio Otra que nos aseguró que el amor de un hombre está bien lejos de ser su objetivo en la vida Fue Katerin Salozny Soltera, ultra exitosa y bella de nuestra televisión Es que los buenos hombres están ocupados Claro ¿Podemos libres todavía? Hablemos de mí Ya, yo, mi nuevo amor es mi casa en Turquén ¿Estás disfrutando ahí? Estoy disfrutando Yo creo que las cosas, no hay que forzar las cosas Yo no ando buscando algo Pero siempre espero que la vida me sorprenda, eso sí Para la actriz Begoña Basauri Las mujeres simplemente cambiaron Y hoy saben perfectamente que no necesitan de un hombre O llegar al altar para ser feliz Yo creo que casarse ya no es tan importante Los compromisos nuestra generación los asume desde otro lugar Pero yo creo que el amor tiene que ser un motor fundamental en la vida El amor se entiende, el amor por lo que tú haces, el amor por la gente que te rodea El amor por tu pareja, el amor por tus hijos, el amor por tus animales El amor tiene que ser el motor que te mueva Yo creo que la pareja per se como la familia entendida como un papá, una mamá, los dos hijos perfectos Así no más con las chilenas del siglo XXI Mucho más empoderadas y sin el vestido de novia en la cartera ¿Será que el amor de pareja ya pasó de moda? ¿O esta nueva tendencia de no tenerle miedo a la soltería es mejor de lo que imaginamos? A ver, acá la pregunta está clara ¿Solteras por opción o como dice Katherine Salosny? Porque efectivamente los buenos hombres ya están todos ocupados ¿Qué están ustedes? Por obligación No, muchas cosas Pero también hay muchas frases Primero porque tú ya sacaste un hombre del mercado Bonita, claro, ese ya está ocupado y es verdad Pero hay muchas frases cliché que dicen como Yo estoy sola por opción Y un fin de cosas A frases cliché matando a todas tus compañeras No, 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 pero también es verdad que uno La felicidad de uno no está al lado de un otro Toda la razón Uno tiene que estar contenta con una misma Ser feliz, ser bla, bla, bla Y después si uno quiere Puede tener un compañero de vida Pero la felicidad de una mujer no está al lado de un hombre Coincido 100% contigo Sí Tú como hombre solo Por primera vez la historia de mi... Solo Coincido con una mujer 100% Obvio Oye, Paloma, ¿estás soltero? No Hablemos de Katherine Salosny Hablemos de Katherine Salosny Hablando de actrices Hablando de actrices Daniel, tú eres un hombre opado O sea, eres un hombre bueno No, porque ya pensé Oye, no, mira Yo estoy como saliendo del modo Frozen Que me tenía descongelado hace mucho rato Recién El Libre Soy Saliendo un poco Libre Soy O sea, hablando del Libre Soy En pleno calentamiento Así lo he visto No, estamos en pleno calentamiento Está avanzando Muy acalorada la cosa Está un poco intenso Verdad, pero estáis bien Y hablando de actrices ¿Qué fue? Es actriz No lo incomodo Es la más incómoda El pobre Paloma Pero sigamos hablando No le caes así Oye, a mí me gusta igual que Me gusta igual que las mujeres nos vean como un pedazo de carne ¿Les gusta eso? Antes se proyectaba Todas las mujeres siempre se proyectaban O sea, claro Que no solo ellas Sean un pollo en pava frita Sí, ahora nos ven como Aprovechemos el momento Me gusta eso también Que habla bien de la mujer Que también es bueno que picotee harto Que vea harto Que después se establezca Después de un tema O sea, que finalmente no haya Oye Qué pesado Saludos aquí Coincide conmigo Coincide El público de la calle que sigue ese jupé Que nos manda salud Oye, yo creo que En especial el caso de la Catherine Saloni Yo creo que eso Yo creo que ella no ha dejado mucho hombre Libre Porque va a ir a matar Qué feo No, no, no Si esa casa en tu ¿Qué? Hablar Lo ha pasado Lo ha pasado muy bien Es una mujer gozadora Aparte es guapísima A mí me tinca que la Catherine O sea, hombre no le ha faltado No, hombre no es problema Que le falten hombres Yo creo que la Catherine Ya está muy regodiona Nomás Pero uno con los años Se va poniendo más mañoso Y más Sí, yo creo que la Mujeres con los años Igual nos vamos poniendo más jodidas No, pero también Ahorita los hombres con los años Se ponen más Peor Yo estoy jodida Pero no por los años Que yo soy así Todos con los años Lo vamos poniendo más complicado Pero yo creo que los hombres También son apestosos Cuando van pasando los años Mira César A ver Maniáticos Se ponen maniáticos Tú lo dices por olores nuevos Que nada hacen Claro, apestosos Por los pelos que aparecen Los olores y los pelos de la oreja Se dan lo mismo Yo encuentro que en general Las mujeres O sea, los hombres Las mujeres con También uno ya va Se va poniendo más exigente Pero dice Esto ya guachito No te lo aguanto O sea, ya uno no acepta Antes uno toleraba cosas Y situaciones En el fondo No sé Cómo poder mantener la relación Hoy día no Yo creo que hoy día Uno está tan Resulta que en el fondo Lo que dice Jal Lo que dice Pablina Pasa un poco de eso Como que La mujer se está dando cuenta Que es más feliz Ella primero Y que luego adhiere a alguien A su vida Y lo mismo le pasa al hombre Es más feliz Uno primero solo Y luego adhiere a alguien En este camino Entonces Me parece que eso Es lo más sano A nivel de ¿No te pasa César? Que de repente Siento que los hombres Son como más dependientes De nosotras las mujeres Que nosotros Yo creo que depende mucho De la crianza Yo creo que depende Mucho, mucho de la crianza Ahí hay un punto importante Pero si te crían bien dependiente Si tu mamá te cría Una persona dependiente Desde lo más básico Como que laves la ropa O que hagas el aseo O que te hagas comida Si esas pequeñas dependencias Las crías desde pequeño Creces Y después cuando vas creciendo Tú esperas que tu mujer Cumple ese rol Cuando tú debes ser Autovalente Porque eres una persona Como un buen partido En familias mixtas Donde hay hermanos Y hermanas Por ejemplo Se da mucho Dentro de la familia chilena O al menos Dentro de mi generación Que las hijas Tenían que hacer las cosas Y el hijo Tú no hacías nada O sea A mí No me obligaban A hacer cosas Pero yo sí Yo siempre fui Muy independiente Pero tú tienes toda la razón Porque en el fondo Era como Tus hermanas Tenían que hacer la cama Ayudar en la cocina Etcétera Pero tú no Tú no era tu obligación Si tú querías lo hacían Y en eso coincido Con Salosni Porque Salosni dice Claro Los que están disponibles Con Catherine Perdón Con Catherine Lo que dice Los que están disponibles A lo mejor Son un cacho A lo mejor son tipos Que están esperando Que alguien les llegue A hacer las cosas Están esperando Que alguien los ayude A tirar para arriba Entonces uno tiene que Remar solido Se tiene que mandar La gran serie de alegría A un veinteañero Que lo empiece a aportar Pero también Pero puerta afuera También con los años Uno va cediendo más Imagínense yo estuve Estuve en un baby shower El fin de semana ¡Sí te vi! ¡Sí te vi! Y saluda a Tomás También que me pido